¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo soy Melinx100, comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno, se les alciende el capítulo de hoy jugaremos algo de God of War 1 para la Play 2. 1 para la 2, ya saben. En el capítulo pasado hicimos el minijuego Sabrosongo, de gracias Charizard por calentarnos. Y matamos a una Gorgoran, en ese momento pues realmente íbamos hacia Esparta me parece. No me acuerdo, también Athena nos había dicho que, ah mira, para guardar, que no podía eliminar nuestros acuerdos. Que nos habían perdonado, pero que no, que no eso. Así que, hey, continuemos. Mesas para magia, que siempre se viene bien. Se ve más claro en... En la pantalla de la capturadora, que en mi pantalla. Realmente de vida no nos hace falta nada. El embarcadero de la antena, me parece que es el Gates. Ah, sí. Destruye a... Destruye a Ares. No sé si lo estoy diciendo. Y los dioses de la Olimp... Y los dioses te perdonarán por tu pasado. De acuerdo. Pero como desembarco. No, por acá. Pues no, sí, súper claro se ve el desembarque. Sí, y ahora nos han dicho que para perdonar... ¡Wow! ¡Loco! Que para perdonarnos necesitamos acabar con Ares. Así que... Es momento de acabar con Ares. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Me están crujiendo estos tres enemigos iniciales. L1 para bloquearnos. Y ya sé cómo se bloquea. Tú no tienes que decirme. Me lleva las que me trajo. Venga, uno está muerto. Otro está muerto y tú ya no tardas en morir. ¿Verdad, compañero? ¿Verdad? Ya no tardas en morir. ¿Verdad? Venga. Pues eso, nuestro objetivo, matar a Ares. ¿Hay algo aquí? No parece. Pero se pareciera como que hay algo ahí, ¿no? Algo detrás de esta. Pues... Vámonos. Acá hay más de estos enemigos fastidiosos. Hasta el dato tenía poca... Poco espacio, así que... ¡Ey! Nada más satisfactorio que matarlos. Que de hecho, ya casi estamos ahí a punto para conseguir el segundo nivel de las espadas del caos. Eso nos ayuda bastante. A ver... Tal parece... Sí, este juego es como que de un solo camino. No hay tanta exploración. Me parece que en el... En el nuevo que sacaron para la Play 2... Para la Play 2, para la Play 4, sí hay. Creí que estaba habiendo un secreto, pero no. Aparece el secreto en el otro lado. Voy a bajar otra vez. ¡Sip! ¡Genial! Perfecto, perfecto. Vamos a ver por aquí. Veremos esto. Ah, pues... ¡Oh! A lo mejor el otro si era el... El camino del secreto... Porque... Sí, era el camino secreto del otro lado. La he cagado muy fuerte. Vamos, que guardé super... Venga, ya ni modos. La hemos cagado muchachos. ¿Qué se va a hacer? A lo mejor si me... Si me mataron... Muérete ya. No quería hacer eso. Nos falta todavía. No, ya no podemos regresar. Le hemos cagado, compañeros. A lo mejor si... No, no, no se puede. Pues continuamos. Lo siento. Perdón. A lo mejor ya regresamos. Si este si era el camino mal. Ah, bueno. Kratos, ¿por qué no? ¿Kratos? Ah, una pluma de Fénix. Estas son para... Ah, mira, pues sí. Vamos por el... Por el camino de los secretos. Sí, 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 sí. Genial, 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 genial. Eh, las plumas de Fénix nos ayudan para... Aumentando la magia. Así que también son súper geniales esas plumas. Sí, sí, sí. Genial. Entonces si era buen... Bueno. Es que este era mucho camino, ¿saben? Pues digo, a ver. Vamos a ver. Acá nos están dando vida. Significa que van a venir enemigos. No debí haberlo tomado. Sí, mira, enemigos. ¡Oh, no! ¡Minotauros! En esta saga los minotauros son... Asquerosos. Cuanto menos. ¡Uf! Siento el compañero. A ver... A ver... ¿Como deberá haber algo? No. Pareció haber un destello por ahí. Yo le estaba esquivando. Creo que sí esquive a tiempo. A ver... Genial. Pues... Ya está. Al parecer el juego se atoró y maté un... Centauro en las de esas. Así que... Lo siento, compañeros. Perdón. No sé qué le pasó al... A la capturadora. Pero eso ya es cosa de la capturadora. Así que... Hombre, acá hay otro. Así que... Queda igual. Estos... Kratos. ¿Quieres agarrar al puto centauro? Venga, lo tira y tenemos que... Que darle repetidamente el círculo... Para matarlo. Entonces que estos son cansinos los centauros. Son cansados. Genial. Acá grabándole ritmo. Ritmo fresco. Y... Y caliente. Ok, no, pero ustedes me entienden. Perfecto. Estos la grabamos bien. Venga. Esperemos que no se vuelva a atorar la grabación. Ya sería el colmo. Venga, creo que son todos. Si se me ha olvidado, no, pues, lastima, se me ha olvidado. Venga, más magia. Que siempre viene perfecto. Y... Dale. Pensé que ya estaba atorando otra vez. Ok. Oh, no. Oh, no. Uff, golpea fuerte Estoy investigando, no debería hacerlo Pero lo estoy haciendo Vamos a matarlo Au Quite Quítese Vamos allá Genial Círculo X Pasado Y X Muerto, papá Y ya con eso deberíamos Sí, ya no da Sí, ya presiona el menú para tal Oh, mira, hay otro Pues ¿Qué crees, compañero? Dos, uno Nuevas habilidades Nivel dos Ascensión de Apolo Ofensiva de Apolo Cabera de Hermes Y Stomp Stomp, no sé qué sea En el aire Nueva habilidad Vango de los ¿Qué es Face? No me acuerdo De los dioses Mantén presionado El 3 para activarlo Ok Dos y la Siguiente, ven Sí, ya, ya sé Ahora sí Bueno, es súper efectivo, eh De volada, eh ¿Viste? Oh, sí El perecer se acaba Pero tenemos que Vuelve a empezar Bueno, de acuerdo Está bien, está bien, está bien La verdad Es Es buen ataque No es con este, ¿no? Oh, con este Paso en el aire Ajá Lo de Hermes Puedo ver contigo A ver Dale a este Cabrito Lo que me acaba Un poquito Es ese Que luego no los Reconozca Las acciones Esas Pues changula Y listo Genial Es como que Da varios Lo que sea No sé si nos da Magia Que es la que necesitamos Genial Me cabe visto cofres Así que vamos por ellos Que pueden ser Cosa bonita Venga Ajá Y por acá había más cosas Ajá Estaba esto La La vejilla Solo Perdón Eso Que se puede ser Que se puede llegar Desde otro sitio Vale Ya saben que mi inglés Es Malo tirando A peor Así que Ey Ya mucho me va a costar Subtitular todo esto Así que Vámonos Ahora vamos Unos 12 minutos Por ahí ¿No? 13 a lo mejor Acá Acá Ok No sé Que está pasando Exactamente Oh mira Hay un Un cofre Acá puedo subir Pero por acá no Quizá por aquí Es como que un laberinto Me Me gusta la primicia Ah mira Después de ahí Se puede ir Hacia otro lado Me gusta Me gusta Que esto se puede romper Genial Que bueno que Kratos No quedó abajo Si no Perfecto Por ahí podemos Seguir avanzando Por aquí no Aparece Ah mira Por acá Genial Pues cual será El camino Bueno A lo mejor Es este de aquí Que nos das Orbes Que no está Nada mal O a lo mejor La cagué Y ya no puedo Seguir avanzando Por el Por el otro camino ¿Saben? No creo que De por si Tiene más que Genial Hacia acá Au Imbécil Jo Vamos a ver Otra vez Que eso no nos Tardamos Sube Ahora Codile Kratos ¿Cuánto vamos De orbes? Vamos Decentemente Ah de hecho También Esta habilidad Ya la tenemos Ya también podemos Mejorarla Así que Ey Ahora hay que ir Viendo después Como conforme Avanza la aventura Como vamos Haciendo eso Uff Que suena mucho Que podíamos Destruir Los dos Engranajes Pero también Me suena mucho Al que no Ajá El rey De los secretos Y por ahí Venimos ¿No? No Oh ¿Cómo he llegado Yo ahí? No tenemos Las Oh Espera Espera Creo que Ya se Como Ajá Perfecto Otra De estas Que más Faltarían Creo que No vi bien Tres Creo yo Más Magia Y Perfecto Vamos Avanzando Bien Decentemente Que si Ha estado Mucho Tiempo Aquí Si Pero vamos Avanzando Decentemente Aminash Uy cabrón Siempre me Me escama ahí Que se pueda caer Este güey Venga Aquí cae Oh Habilidad nueva O prueba nueva Y cosas por el estilo Esto será mejor Dejarlo para ahorita Así que venga ¿Qué nos vas a dar? ¿Aphrodite? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh Medusas Górgonas Pues si que es Afrodita Vamos allá Parece que Estos no son Tan Imponentes Como Otros Enemigos Genial Aunque Las estés Esquivando Bien Todo Va Perfecto Muérete Genial Uf Complicadilla La canija Perfecto Perfecto Ok Uf Me 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 está Crujiendo Vivo Rota El Stick Análogo Lef El Izquierdo What? No sé qué pasó Para arrancarle la cabeza A Medusa Ajá Ajá Perfecto A ser querido La Que es No sé La De Medusa Algo Ojo Minotauros Presiona L2 Presiona X Ok Ok Necesito Tarda Tarda en hacer Efecto Entiende Entiende Genial Pues Si Se Se Vuelve Bastante Bueno Ok Está Bien Entonces Perseo Donde está Porque Pues Ya saben Perseo Es el que derrota Medusa Los mitos Escritos Ustedes saben ¿No? Estar Molestando Genial Pues Me parece Bien No necesitamos Vida Pero Abramos El cofre ¿Vale? Perfecto Continuemos Vamos a ver Tenemos como 20 minutos ¿No? Genial Genial Dale con esto Al Lotto Bien Tenemos 4 líneas ¿Cuántas serían Indispensables Es para el siguiente? Ah 2600 Nos faltan Quedamos o no Bastantes Quítense Solo quiero subir Por la escalera Ajá Nosotros Dijo Pues vale Ánimos Ok Eso no No eh Acá Impida Por si no hace falta Una cosa para guardar Acá Exactamente No sé Que Que haya Pero Mala será Que no la averiguamos Aquí para apuntar ¿Qué? A ver Sí, sí Uno para jalar Y el otro para Oh Interesante Interesante No quiere No quiere A ver ¿Puedo llegar A la de ya? Oh Mira Estamos aquí Significa que hay Una forma De subir ¿Verdad? O a lo mejor Ya la he cagado Pues Ups ¿Cómo pretende En el que yo llegue ahí? A lo mejor Lanzándole otra Otra cosa ¿No? Sí, sí, sí A lo mejor Lanzando otra flecha Por acá Esta cosa Creo que no se rompe De hecho No puedo subirla O a nada A dar otra vez La vuelta Pero esta vez Será más rápido Espero Jo Me Me sentó mal ¿Eh? Venga Ya estuvimos acá Siete veces Vamos Siete veces Pero ustedes Me entienden Venga Kratos Apúrale Bañera Vámonos Venga Señor Kratos Lord Kratos Venga Se fue De la prueba De los Minotauros Y rápido Llegamos ¿Vale? Ah cabrones De hecho Voy a omitir Estos Sube Quiero ver Cómo Podemos Cómo Se podría Haber llegado Por la parte Superior A lo mejor A lo mejor Vamos a llegar A una parte Superior Más adelante Vamos a intentar Volver A lanzar Otra A lo mejor A eso Venga No Si a lo mejor Más adelante Podemos llegar A esa zona Bueno Saberla A lo mejor No Y me estoy Dejando Eso Venga Voy a guardar ¿Por qué no? Si Dale Continuar Y Reventamos Esta cosa Genial Luego Acá hay varios Caminos Como que Bifurcaciones A lo mejor No debería Estar Por acá Genial Genial Ah mira Por acá Era el bueno Genial 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 Otro ojo Nos faltarían Dos Y ya Estufas Tendríamos Más vida O estamos Avanzando Decentemente No digo yo Hagamos Kratos Sube Por ahí También se puede Por aquí Me imagino Que Hará que lanzarle Otra Otra flecha De ballesta ¿No? Mientras Vamos a explorar Si hay algo Por aquí Bueno Vamos a probarlo De lanzar Otra flecha De ballesta Aquí A lo mejor Esa es la solución ¿Vale? Si es así Realmente estaría bien Ah pues No Interesante Entonces Si o si Tenemos que Venir por esa Parte Ah Interesante Oh Ya sé Cómo Ya sé Cómo Compañero Pero Primero Vamos a Venir acá A ver Qué hay Genial Muerte Para ustedes Seguir escalando Posiciónate Para la siguiente Pared Y después Presiona X Para saltar Venga Presiona Oh Genial Presiona Oh Presiona Círculo Salta Siguiente Kratos Me parece que Subir O seguir Bajando Bajando Baja Esto es Venga Entre todos Bajemos Tú Ya me cansaste Muérete Quítate Bastardo Quítate Qué malo Que no puedo ir Hacia abajo Está saltando Hacia abajo ¿Saben qué? A lo mejor Podríamos Llegar Desde el otro Lado No 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 Estoy Divagando Unas cosas Cabrones Muéranse Muérete Genial Voy a ver Es que son Infinitos Pero Ya podemos Usar Ese Pero no Uno Vamos Vamos a recargarlo Un poco Que queda Puntito Voy a tirar Esto Sí Lo voy a tirar Tíralo Venga Papi Kratos Venga Kratos Ya digo Que este juego Es un rompemandos A todas Todas luces Ok Que se abrió Oh Una escalera Genial Compañera Y otra ballesta Perfecto Oh Mira Está Está aquí Esto no nos Vendría Nada mal Oh Mira Está ese Pero después Ya no Entonces ¿Cómo Llegaba Al otro? Para que Kratos No se A lo mejor Por la parte Superior No me di cuenta Y por ahí Se tenía que llegar A donde estuvimos Pero no voy a dar Toda la vuelta Para llegar A esa zona Que podía hacerlo Pero no lo haré Venga Kratos Oh Una medusa ¿Poder De las medusas Le harán daño? Ah Mira Acá hay algo Y no Que es vida Venga Dale Uff Si es que Estas cabronas Empiezan a hacer Mucho daño Vámonos Creo que no estoy Listo para esas medusas Venga Dejó Uff Minotauros ¿En serio? A lo mejor Hay que tirar Estas cosas ¿Verdad? Si Parece que si Me gustaría Tener magia Pero la gasté Tontamente Joder Pues estoy Estoy un pelín Jodido Vamos a intentar Matar estos Sin que nos Hagan daño Que hoy He visto Las medusas Si hacen Bastante Pero los Minotauros Es como que Son Hasta cierto punto Débiles Venga Genial Y Círculo A tope Dale Muerte Pa' ti Genial Nos da Vida Como vele Que esta Es una Situación Que no me Gusta Para nada Acá si Tengo que Matar Estos Cabrones ¿No? Pero No hay Tanto Problema Porque Vamos Bien Juego Con Ustedes A ver Dale Quítatelos De en Medio Quítatelos De en Medio Nos Quedan Dos Todavía Ah no Que Tres Que siguen Apareciendo Dale Hasta que Tengamos La Serán Infinitos No lo Sé Aún Me faltan Bastantes Lo de Medusa Son Tres Mil Para La Siguiente ¿Sabes? Así Que Cabrón Ahora Ahora Te Jodes Venga Pues No 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 Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Amnash Jo La perspectiva Quitate conche de la logra Vamonos X para patear Para hacer esto Y círculo para agarrar Yo creo que Lo mejor sería Mantenerlos lejos Dale Dale Uff estos canijos Ahí molestando a tope Me acaban de decir algo Pero no me enteré A lo de Este poder Perfecto, hay ruido allá afuera Como siempre no me dejan grabar Vamos allá Ay me están cansando estos vatos Si es forma de quitarmelos rápido Tú quítate 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 Bueno Hasta cierto punto está bien Porque los mato rápido El otro cabrón también va a ir Como que lo estaba viendo Así que Quítate Genial Ya ven porque les decía que este juego era un rompemandos Pues lo es Y muy fuerte Muy intenso Un rompemandos a toda norma Quiero llegar al final porque a lo mejor hay cosas Pues no, no hay nada Hay vida que no está mal Genial Genial No sé que hay un punto de guardado Para mi body Pero no estoy encontrando ninguno Mira Aquí está Genial Y el arpón me imagino que está del otro lado ¿Verdad? Siempre me quedo imaginando que son Que son escenas y no termino de reaccionar Sí, mira Mejor si vengo yo por aquí Ajá Y Ya como por acá, ¿no? ¿Me arriesgo? Pues no No, no No era así Creo que es más seguro venir por esta parte Pero Nada más, ¿no? Yo creo que aquí le vamos dejando el capítulo, ¿no? Ya hemos hecho bastantes cositas Eh, más o menos Que nos hemos perdido mucho Sí, también Pero el otro capítulo Creo que va a ser más Fue largo Y Si quiero subir hoy El primer capítulo Tengo que editar Y me va a llevar un buen rato a editar Así que Ey Vámonos Sube para acá Venga, señor Kratos Son estos desgraciados Que me caen mal En general Me caen mal Mmm Así que Si los puedo matar Por mí Perfecto Así que Muerte para ustedes Y Kratos Sube súper despacito Las escaleras ¿No? ¿Soy solo ya? Me parece que Sube despacito Las escaleras Pues Tomamos esto Hola Kratos No sé por qué Dejaste de Hacerlo Dale Uy Los Minotauros Como que No nos faltaba más ¿No? Creo que ya no Dejemos que se acerguen Creo que ya no tengo magia Pero aún así No, ya no tenía Uy Que son cuatro Pues Para eso estamos así Venga ¿Cómo me la quito? No Creo que Necesita acabarse Sí o sí Pues Perfecto Ah mira Ahí queda un orbe rojo Voy por él Pues Muy bien compañeros Yo creo que aquí Le vamos dejando ¿No? Así que Ya saben Yo soy Melinx100 Comentando Jugando Y muchas cosas más Pero bueno Le falta poquito Vamos a dejarle Pero bueno Ya saben Yo soy Melinx100 Comentando Jugando Y muchas cosas más Yo los veo en la siguiente Se me cuidan Uh-huh Adiós ¡Adiós! 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 Subtítulos